Los dos privados de libertad del Centro de Atención Institucional Antonio Bacía de Paz en Palmares de Pérez Celedón, que se encontraban en aislamiento, ya fueron dados de alta la semana anterior. Así lo confirmó el Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia y Paz. Ambas personas no presentaron ningún síntoma y cuentan con buenas condiciones de salud. El Ministerio de Salud había ordenado aislar a cuatro policías penitenciarios y a dos personas privadas de libertad, ya que coincidieron en tiempo y espacio con el funcionario que dio positivo por COVID-19 en el cantón. Cabe indicar que como parte del trabajo de prevención se llevó a cabo un trabajo de limpieza en este lugar.